Música Canaima es la imagen que está representada en el mural. Esta es un parque nacional ubicado en el estado Bolívar de Venezuela. Fue pintado por muchos, pero a quien se le reconoce por la obra es a Oscar Olivares. Artista venezolano. ¿Qué tal chicos de Simpara? El día de hoy amanecimos triste porque se sabe que gran cantidad de venezolanos han migrado al Perú. Y es que muchos se han adaptado a trabajos, a empleos y mejor aún han creado un negocio. Pero lo que sí repudiamos y no toleramos es la xenofobia. Y para eso estamos con José, uno de los dueños de este restaurante. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo ya estabas aquí en Perú? Tenemos aproximadamente seis meses aquí en Perú, en la provincia de Huancayo. El local antes funcionaba en Pedro Garo, ¿sí? Por razones de evoluciones decidimos jugarnos aquí a San Carlos. Entonces decidimos evolucionar cambiándonos a un local más grande. Bueno, Canaima Restaurar, la primera finalidad es hacer una fusión gastronómica entre Perú y Venezuela. ¿Cómo así sucedió usted al cercano? Bueno, aproximadamente, fue el martes 14 de agosto específicamente, aproximadamente a las 10 de la noche estamos reunidos y yo y unos compañeros de trabajo, si se puede decir, finiquitando una cosa local, cuando de repente la vecina nos toca la puerta y nos dice que habían rayado el mural. Pues de verdad que nos tomamos sorprendidos por la acción que se cometió, porque en ningún momento pensamos que fueran capaces de hacer eso. Siento rechazo, siento odio, xenofobia, pues, como se puede decir, por parte de algunos. No son todos, porque hay muchas personas buenas, los buenos somos más. Ahora, si tuvieras la oportunidad de estar frente a esas personas, ¿qué les dirías o qué mensaje les darías? Dijera que no a la xenofobia, porque no lleva nada bueno, todos somos hermanos. ¡No a la xenofobia! Invita a toda la gente de Huancayo para la apertura de tu nuevo restaurante. Las cámaras son todas tuyas. Claro que sí, para toda la colectividad de Huancayo, Perú, venezolano, peruano, todos están invitados a la gran reinauguración de Canaima Restaurant, donde podrán encontrar platos típicos venezolanos y peruanos, de verdad, no te lo puedes perder.